Devocional 30 de Mayo Lidiando con el soborno Porque fue sobornado para hacerme temer así Y que pecase y le sirviera de mal nombre Con que fuera yo infamado Nehemias capítulo 6 versículo 13 Nehemias terminó la reconstrucción del muro A pesar de que los enemigos utilizaron la astucia Los falsos rumores y el soborno a fin de intimidarlo Primero los gobernadores vecinos acordaron una reunión E invitaron a Nehemias Nehemias capítulo 6 versículo 1 al 4 Escogieron una ciudad aparentemente neutral Cercana a Jerusalén O no, estaba a unos 40 kilómetros Un día de viaje Pero planeaban matarlo en el camino No, no hay territorio neutral entre Dios y el enemigo Nuestra seguridad está en permanecer en el territorio de Dios Nehemias se disculpó cortesmente por no asistir Sin dejarles saber que sospechaba de sus planes maléficos ¿Cuántos malos momentos evitaríamos si aprendiéramos a decir enfáticamente no? Luego enviaron una carta abierta con rumores falsos Versículos 6 al 8 Las cartas se escribían en hoja de papiro Se enrollaban, se ataban con un hilo Y se aseguraban con un sello de arcilla Si alguien intentaba abrirlas El sello se rompía Y se sabía que la privacidad había quedado descubierta Acusar a un funcionario de la corona persa En una carta abierta Violaba toda norma de cortesía Y era sumamente ofensivo Cualquiera podía leer su contenido Y esa era la intención Incitar a los judíos contra Nehemias Asustarlos con la falsa acusación De que Nehemias se estaba rebelando contra el rey Nehemias desmintió la carta Y a sus emisarios Versículo 8 Si tales informes hubieran sido veraces El rey se habría enterado Y habría tomado una severa medida correctiva ¿Estás siendo víctima de algún rumor o acusación? Todo acto injusto contra un semejante Es una violación de la regla de oro Todo perjuicio ocasionado a los hijos de Dios Se hace contra Cristo mismo En la persona de sus santos El último intento de perjuicio Fue usar a los amigos cercanos de Nehemias Para infundirle miedo Y que se escondiera Y demostrara debilidad Versículo 10 Nehemias pudo darse cuenta De que era otro intento De intimidación Versículo 11 al 13 Cuando trabajamos en un proyecto A veces los más desalentadores Son aquellos a quienes contamos Como amigos La oposición abierta Puede ser feroz y cruel Pero encierra mucho menos peligro Para la causa de Dios Que la enemistad secreta De los que mientras profesan Servir a Dios Son de corazón Siervos de Satanás Que Dios nos dé discernimiento Y prudencia en este día Para distinguir el engaño Y responder con sabiduría Esto es nuestro devocional Del 30 de mayo Esperando que te ayude a ti Como nos está ayudando a nosotros Bonito y bendecido día para ti Y gracias por hacer De sistema de cambio Parte de tu crecimiento ¡Gracias por ver el engaño!